Yo quiero poner en valor el trabajo que se ha hecho desde la Generalitat Valenciana frente a esta catástrofe, pero también tengo que decir que siento que la Generalitat Valenciana ha estado sola, muy sola, y ha estado abandonada por parte del Gobierno de España. La próxima semana el presidente de la Generalitat Valenciana comparecerá en las Cortes Valencianas para dar cuenta de la gestión de su Gobierno frente a esta catástrofe. No hará lo mismo Pedro Sánchez. Ni Pedro Sánchez, ni María Teresa Rivera. Se van nada más y nada menos que a Azerbaiyán a una cumbre del clima, vaya paradoja, para evitar el control parlamentario y para no tener que dar cuenta de su no gestión. Y la señora Teresa Rivera hará exactamente lo mismo. Tampoco estará en el Congreso de los Diputados para explicar su gestión o su no gestión al frente del Ministerio que hasta el momento ocupa. Gracias. 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 Gracias.